El pecado de los días, hoy día estamos armando nuestra casa Rolo, estoy baneado de Twitch, por eso no hago noise en Twitch Por eso me vine a Facebook por mientras Es que me han baneado de todas las plataformas baneables Me banearon de YouTube, me banearon de Twitch, me banearon de YouNow, me banearon de LOL Me banearon de todo, soy Terly Baneable Y yo me porto Terly bien, me banearon de tener mi auto Que vuelve el juego de lasers y laberintos Lo terminamos en Twitch amigo, pero lamentablemente ese video ya no está Ahora no terminamos, pero avanzamos más de lo que habíamos avanzado en YouTube por lo menos Hasta que se empezó a complicar un poco Y después ya me dio paja a seguirlo jugando No, no me han baneado de YouNow ahora Pero estuve baneado harta tiempo Y si yo encuentro que me porto bien, igual Dentro de qué? Dentro de los marxeles Dentro de qué límite de parámetro Es que si yo fuera moderador Yo entendería a un tipo como yo Esa es la hueá No sería ser poderador de algo De la vida Yo te contratarían así como Es terrible rebelde, ¿a dónde soy rebelde? Gracias por las 50 estrellitas maya ¿Por qué rebelde? Yo sí creo que me porto bien Portarse bien es no infringir las reglas Eso es portarse bien, no infringir la ley Pero tú la llevas ahí al límite Ya, pero no la infrinjo Me quedo ahí Me paso la línea de la regla por la raja Pero hasta ahí Pero si juega con los límites Pero la gente se enoja por esas cosas Como que le gusta que estén como 3 metros atrás de la línea Y uno que está pasando ahí por la línea Sin pasarse por el otro lado No, no venía ni más ¡Tú contras! Te dan yaron de you know Dije, acabo de decir que no Igual que los guanes de luchas No sabía que te habían baneado you know Ay, ahí viene el tiro Y viene directo